Ahora vamos rumbo hacia el mar de Galilea, específicamente hacia el monte de las Bienaventuranzas. Este es un lugar hermoso, un lugar precioso, colorido, rodeado de colinas y al fondo, el hermoso mar de Galilea. El monte de las Bienaventuranzas, según la historia cristiana, se encuentra en la región de Galilea, como a kilómetro y medio de la ciudad de Capernaum. Específicamente está ubicado en la parte norte, cerca de la ciudad de Tabgá. En la actualidad, el sitio que se considera como un lugar tradicional donde Jesús predicó el sermón del monte, se trata de una colina que ofrece una hermosa vista panorámica del mar de Galilea y sus alrededores. Este monte lo han considerado como un lugar de culto y peregrinación, ya que es el sitio donde Jesús pronunció el sermón del monte. Un sitio que ha sido reconocido y visitado por peregrinos y creyentes durante muchos siglos, debido a su importancia con este evento bíblico tan significativo. Este evento se encuentra narrado en el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, específicamente en Mateo 5, versículos 3 al 12. Es un pasaje bíblico donde encontramos que Jesús pronunció este sermón en este monte tan cercano al mar de Galilea. Aquí Jesús enseñó a sus discípulos y a una gran multitud de seguidores. Las bienaventuranzas son una serie de declaraciones que comienzan con la frase, bienaventurados, y describen las cualidades y actitudes que Dios bendice y considera valiosos en sus seguidores. Estas bienaventuranzas destacan virtudes como la humildad, la misericordia, la pureza de corazón, la paz y la justicia. Según el Evangelio de Mateo, las bienaventuranzas son las siguientes. Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El mensaje, Jesús lo concluye en el versículo 12 diciendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estas bienaventuranzas han sido consideradas una guía espiritual y moral para los seguidores de Jesús y han tenido un profundo impacto en la teología y la ética cristiana a lo largo de la historia. El Monte de las Bienaventuranzas es un lugar significativo para los peregrinos y turistas que visitan Tierra Santa y se ha convertido en un símbolo importante del mensaje de amor, compasión y justicia enseñado por Jesús. Este lugar es uno de los sitios donde tuvimos una gran conexión con nuestro Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración y a través de la alabanza. Tuvimos momentos de reflexión y de una búsqueda intensa de Dios. Y al final vimos cómo Él se manifestó a nuestras vidas trayendo paz, trayendo esperanza, trayendo consuelo y sanidad física a nuestros cuerpos. Fue un tiempo glorioso y damos gracias a Dios por esto.